Tienes una relación y tu pareja actual viene de una relación anterior con una persona narcisista o depredadora emocional. Por más que te dice que te ama, te lastima con sus acciones y quieres poder ayudarle o aprender a cómo manejar esta situación. En los próximos minutos voy a enseñarte paso a paso a cómo hacerlo. Bienvenidos a Rodríguez Polo. ¿Qué hacemos cuando nuestra pareja actual ha sido víctima de una relación narcisista o de un depredador o depredadora emocional? Y es que cuando entramos en una relación con estas personas que ya vienen heridas, que han pasado por este dolor, han desarrollado un mecanismo que a veces no comprendemos. Esto lleva a que estas personas a quienes amamos y queremos ayudar o que nos dicen que nos aman, nos lastimen también. Lo primero que tenemos que tener presente es que una persona que ha sido víctima de depredación emocional o de una persona narcisista genera patrones o mecanismos de defensa que se conocen como mecanismos de defensa y ataque. En este mecanismo, lo que intenta de alguna manera es siempre hacernos ver que no nos necesita, que puede solo o sola y que no somos necesarios e importantes en su vida. Por más que diga que nos ama, por más que diga que quiere una relación sana, esta persona, y hay que comprenderlo, está fracturada. Por otra parte, hay quienes desarrollan lo que se conoce como el apego evitativo. De igual manera, por más que nos amen, ese apego evitativo hace que se comporten de una manera que nos hacen sentir fuera de su radar, fuera de su ecuación. Esto nos lleva a cuestionarnos una y otra vez si realmente con quien estamos nos ama. Y aquí viene una respuesta que puede ser que te impacte un poco. La verdad es que puede que te ame, pero ese amor que te está ofreciendo no es un amor sano. Sí, y es importante tenerlo presente cuando estamos iniciando una relación con este tipo de personas. Es más, te pongo sobre aviso, si esta persona tiene menos de un año de haber terminado con su relación anterior, de la cual fue víctima, hay una probabilidad que vuelva o se deje manipular por el depredador o la depredadora. Así es que lo primero que tienes que saber es que si vas a iniciar una relación en ese corto tiempo, puedes llevarte una sorpresa que termine doliendo. Otro punto importante que a veces no se habla es que estas personas que fueron víctimas del narcisista o de la narcisista, a veces en ese mecanismo de defensa, sin quererlo, se convierten un poco en atacantes, se convierten un poco en depredadores o depredadoras. Sí, y es que están tan heridos o tan heridas internamente, y al no buscar ayuda, su mente intenta tomar venganza, aunque digan que no. ¿Pero por qué? Y es un mecanismo natural de su mente. Intenta, de alguna manera, liberarse del dolor. Recordemos que si fueron presas de una relación, de una persona narcisista, de una persona yoísta, de una persona depredadora emocional, esta persona lo que hizo con tu pareja actual en su momento, cuando era su pareja, fue acabar con su integridad, acabar con su dignidad, hacerle sentir que es menos, hacerle sentir que no sirve, hacerle sentir que no puede. Por ende, hay dos extremos. El primer extremo es cuando esa pareja acaba con la persona, y esa persona llega a ti tan herida o tan herido, que ruega que tú le sanes. Pero tiene estos mecanismos en donde cada vez que ocurra algo parecido a la relación anterior, va a atacarte con fuerza y va a intentar acribillarte, como decimos. Va a intentar totalmente demostrarte que tú no sirves, que tú no eres suficiente. ¿Pero por qué? Recuerda que esta persona viene herida. ¿Ok? Y está la otra parte, que es cuando la persona se transforma en lo que tanto odia. Sí, te dice que te ama, siente esa necesidad de tener una relación, pero no sabe amar. ¿Por qué? Porque su mente se transformó en su agresor o su agresora. Es aquí donde si quieres realmente ayudar a tu pareja, lo más recomendable es la ayuda profesional. Pero por favor, no lo hagas apuntando ese dedo señalador a tu pareja. No le hagas sentir que él o ella están enfermos o que están dañados y que necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque también hay una parte de tu responsabilidad al elegir o atraer este tipo de personas. Entonces, para poder ayudar a quienes amamos que vienen o que fueron presas de narcisistas o depredadoras emocionales, lo que tenemos que hacer es involucrarnos en la solución. Es decir, no le digas, no se te ocurra decirle, necesitas ayuda. Siempre inclúyete en la ecuación, necesitamos ayuda. Me preocupa nuestra relación. Vayamos juntos a buscar ayuda. Esto hará que la persona baje la presión que siente emocional y de pronto te permita esa ayuda que a ambos le va a servir. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si siente que le atacas, está repitiendo la misma historia del depredador o de la depredadora. La única diferencia es que quizás tú se lo estás diciendo como un consejo, pero él o ella que vienen fracturados de ese depredador o depredadora anterior lo va a percibir como un ataque. Algo muy interesante que debes no olvidar es bajo ningún concepto, bajo ningún concepto critiques señales muy abiertas o directamente a tu pareja. Lo que tú le digas de esa manera no va a generar ningún tipo de cambio. Por el contrario, va a generar más dolor, más frustración, más rencor o rabia o ira hacia ti. Si realmente quieres ayudar, por eso es importante tener presente la ayuda profesional. ¿Por qué? Porque las personas que han sido víctimas de depredadores o depredadoras emocionales, de narcisistas, son personas que vienen heridas. Y por más que digan yo lo supere, notarás en sus acciones que en realidad lo dicen conscientemente, pero a nivel subconsciente e inconsciente, la fractura, la herida sigue abierta. Su comportamiento te lo va a decir. ¿Por qué? Porque son personas que van a intentar o pisarte igual como hacían con ellos o demostrarte que tú no puedes con ellos o con ellas, que tú tampoco les das nada o te van a exigir mucho. Pero, en fin, van también a manipularte de alguna manera tal como les manipularon. Por favor, ten presente que muchas de estas personas están teniendo este comportamiento de una manera inconsciente. Es decir, no se están levantando todos los días para decir, yo quiero manipular como me manipulaban o herir como me herían. Es su mecanismo de defensa y ataque. Si no te sientes en la capacidad de poder entrar en la solución, lo más recomendable es tener una conversación y terminar la relación. Debes comprender que este cambio no va a ser de una semana para otra. Tienes que comprender que este cambio tampoco va a ser fortuito, fácil o rápido. Y aquí también es importante mencionarte. Recuerda que hay un periodo de enamoramiento. El periodo de enamoramiento y de mimetismo hace que estas personas no saquen estos patrones que ya vienen dañados. Es decir, durante este primer periodo de enamoramiento y de mimetismo, la persona va a sentir mucha emoción. Por ende, su emoción va a estar alta y su patrón generado por él o la narcisista va a estar muy bajo. En la medida que pase el tiempo y esta emoción empiece a regularse, van a salir a flote los patrones. Por eso es importante, al momento de iniciar una relación, hablar abiertamente y conscientemente del tipo de relación anterior que tuvo. Es ahí donde, si realmente te interesa la persona, debes ofrecerle esa ayuda, buscar esa solución en conjunto. Vuelvo y te repito, y es muy importante, bajo ningún concepto utilices el dedo señalador para hacer sentir a la persona que él o ella necesita ayuda y que tú no. Porque que tú estés involucrado o involucrada en este tipo de relación, también habla de las fracturas que puedes tener y de las leyes erradas que puede tener tu mente que te hacen crear esta realidad para ti. Por favor, si te interesa prepararte emocionalmente, debes comprender que tu mente debe aprender a amar sanamente. Es un proceso en donde el verdadero amor siempre va a triunfar, pero hay que tener mucha paciencia y entrega. Si tu mente no está reprogramada, tú también vas a estar desesperado o desesperada porque te amen bien. Y esa actitud de tu pareja lo que va a hacer es irte destrozando poco a poco. Si te interesa aprender, si te interesa reprogramar tu mente, si te interesa tomar ese control y poder ayudar a tu pareja de una manera sana, entonces estás en el lugar indicado. Por favor, suscríbete al canal, dale like, comenta, comparte. Siempre estoy atento para responder a las preguntas en los comentarios. Lo más importante, y por favor no lo olvides, es que si hay un verdadero sentimiento, entonces todo es posible. Pero tienes que ser realista. De lo contrario, las buenas intenciones no van a cambiar ni van a ayudar a tu pareja actual. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Como siempre decimos, piensa.